Nos están informando a esta hora que tenemos información de última hora en PDVSA La Campiña. Vamos a PDVSA La Campiña. Buenas tardes. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Simón Bolívar del complejo PDVSA La Campiña. Buenas tardes. Continúa el presidente Nicolás Maduro Moros reuniéndose con todos los sectores productivos de nuestro país y tal como lo había anunciado durante la reunión sostenida el pasado viernes primero de junio en el Palacio de Miraflores con el gran pueblo patriótico que esta semana... La posla bienvenida en el Salón Simón Bolívar del complejo del centro de petróleo PDVSA La Campiña al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo al acto de instalación de las mesas de trabajo de la jornada de debate con trabajadores de la industria petrolera, a propósito de la gran asamblea con la clase trabajadora petrolera, gasífera y petroquímica. La propuesta se estarán presentando al primer mandatario nacional con el objetivo de aumentar y fortalecer la producción de la empresa más importante del país, PDVSA. Además, considerando como punto de partida lo que han sido las seis líneas de acción estratégica presentadas por el Ejecutivo Nacional el pasado 24 de mayo en la plena y potenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Veíamos allí a través de las imágenes al presidente Nicolás Maduro saludando a los presentes, además acompañado del vicepresidente ejecutivo y también el presidente PDVSA, Manuel Quevedo. Vemos además el recibimiento que le dan los trabajadores al presidente obrero Nicolás Maduro Moros, quien ya se prepara para dirigir las palabras o dirigir esta reunión que se realiza acá en PDVSA, La Campiña. ...concernos concernientes al desarrollo de la industria petrolera. Damos inicio a esta jornada de trabajo con las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, queridos camaradas, trabajadores, trabajadoras, clase obrera petrolera! ...a esta jornada del día de hoy, 5 de junio. Saludamos a nuestro querido hermano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Quiero saludar al querido compañero, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, mayor general Manuel Quevedo, y a toda la directiva de nuestra industria petrolera. ...y un saludo revolucionario, solidario, a la clase obrera petrolera venezolana. ...Presidente, ...el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy... ...Presidente, el día de hoy, cumpliendo su... ...con su instrucción, hemos convocado a un grupo de trabajadores, de trabajadoras de nuestra industria PDVSA. Hemos tenido un taller que no dudamos, los que estuvimos ahí, de calificarlo como un taller que eleva la moral revolucionaria. ...porque hoy pudimos ratificar una vez más, presidente, que la PDVSA nuestra, esta PDVSA soberana, en manos de la clase trabajadora petrolera, es una PDVSA que está construyendo la patria de Bolívar, la patria de Hugo Chávez. Fue un taller donde, así lo debo decir, presidente, de manera franca, descarnada, crítica, la clase obrera señaló las potencialidades, los obstáculos. ...señaló la ruta para recuperar, estabilizar e incrementar la producción petrolera de nuestra PDVSA. ...y le puedo decir, presidente, le puedo decir que sus palabras, esas las que usted siempre nos ha orientado, si queremos producir, si queremos incrementar la producción petrolera, ...busquemos al obrero, al trabajador, a la clase trabajadora, a las mujeres trabajadoras de la industria. ...y es así. ...hoy, toda la nómina ejecutiva de PDVSA recibió una lección de dignidad, de conciencia, de parte de la clase obrera petrolera. ...yo le decía a los compañeros, presidente, que estamos satisfechos y tranquilos, porque no solamente hoy la clase obrera ha reafirmado el compromiso de la industria socialista y productiva, sino que también, no solamente la voluntad, sino la conciencia clara hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para producir. ...son los obreros los que saben qué hay que hacer. Por eso, quiero de inmediato, presidente, cederle la palabra a usted y abrir un diálogo franco con los obreros, como usted nos ha pedido. ...hemos escuchado, hemos escuchado maravillosas, y así lo calificamos, maravillosas presentaciones, exposiciones, no de obreros de oficina, presidente. ...hoy recibimos los obreros que están en los campos petroleros, produciendo petróleo. ...hoy escuchamos a la clase obrera que siente la industria en su corazón, en su alma de patriotas. ...por eso, le puedo decir, presidente, de las tantas reuniones que hemos hecho como gobierno, como equipo de gobierno y de trabajo, hoy ha sido una de las reuniones más extraordinarias y productivas que hemos tenido, porque es conocer la realidad profunda de la industria petrolera. Así que, presidente, sepa, y le puedo transmitir con franqueza y con convicción que vamos, y así lo decimos hoy 5 de junio, y hay que anotar esta fecha, vamos a una franca recuperación productiva de nuestra PDVSA, para volver a colocarla como una industria que desarrolle la política económica nacional, colocar a PDVSA en el centro y en la vanguardia del nuevo modelo económico productivo. Así que, presidente, cumplimos su instrucción y traemos las conclusiones con las medidas que hay que hacer. Y le puedo decir, presidente, pozo a pozo, taladro a taladro, campo a campo, la clase obrera petrolera está comprometida, está con su alma para levantar la producción de este país. Muchas gracias. Amén, así sea. Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, clase obrera petrolera. Me siento feliz de estar aquí en el Salón Simón Bolívar. Otra vez con ustedes, hermanos y hermanas de clase. La clase obrera unida jamás será vencida. Saludo a todos los dirigentes de las corrientes y fuerzas sindicales y obreras de toda la industria petrolera venezolana. Compañero vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami. Compañero Manuel Quevedo, presidente de PDVSA, directivos, camaradas, gran polo patriótico presente. Esta reunión estaba pendiente. Desde que fui a la Asamblea Nacional Constituyente hace 10 días, más o menos, hace dos semanas, estaba pendiente como arranque de un plan de diálogo productivo con los trabajadores y trabajadoras del país, diálogo para transformar, para el nuevo comienzo al que he llamado a todos y a todas. Que nadie cree, piense, que mi llamado a un nuevo comienzo no es con él ni es con ella. Es con todos, es con todas, un nuevo comienzo de Venezuela, un nuevo comienzo de quienes amamos a este país. Es hacer las cosas de nuevo, bien y mejor. Y aquí estoy, en la industria petrolera. El viernes pasado tuvimos la reunión de diálogo político con el gran polo patriótico y surgieron ideas maravillosas, de verdad maravillosas, se los digo. Lamento que esa parte no haya sido transmitida porque tomamos hacer la reunión en privado para hablar a calzón quitado, como se dice. Pero la reunión fue muy positiva, muy buena, y los camarógrafos se habían salido y ni siquiera la grabamos. Y varias corrientes sindicales del gran polo patriótico hicieron propuestas extraordinarias, así las califico. Propuestas extraordinarias en el campo petrolero. De la transformación revolucionaria de PDVSA. Tenemos que hacer una revolución dentro de PDVSA. Y esa revolución solo la pueden hacer los trabajadores, las trabajadoras, la clase obrera, los profesionales. Y ahora, ustedes, hermanos y hermanas, les entrego el poder en sus manos para que hagan la revolución productiva y una transformación socialista de PDVSA. ¡Fijense! 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 Con mucha capacidad transformadora. Los planes no pueden ser ejercicio solo metodológico. Misión, visión, fortaleza, oportunidad. Está bien. Puede servir para organizar las ideas. Pero el plan tiene que ir a lo concreto. ¿Dónde, cuándo, cómo y quién? ¿Dónde voy a producir? ¿Cuándo, cómo y quién lo hace? Y resultados esperados. Metas y resultados esperados. ¡Aquí! 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 Y esto tiene que ser un esfuerzo de todos, de todas. amerita una gran organización, una nueva organización, nueva en el espíritu de trabajo, nueva en la dinámica de movimiento y nueva en los resultados, porque todo al final se mide por resultados. ¿Produzco o no produzco? Lo demás es paja, lo demás es gamelote. De un papel bien escrito que diga, voy a hacer esto, esto, pasan seis meses y no lo hemos hecho. Lo primero que hay que establecer, compañeros y compañeras, sin lugar a dudas, así lo creo, necesitamos una nueva ética. Ahí también a veces, se los digo por experiencia propia, y lo tengo aquí en el corazón todos los días, a veces compañeros que piensan, no, eso no es conmigo. El problema de la ética, de la moral, de la honestidad, de la nueva espiritualidad, es con todos. Es la gran transformación que necesita el ser humano, y en este caso concreto, la gran transformación que necesita el trabajador, la trabajadora, la clase obrera, de PDVSA. Es la nueva disciplina, es la nueva espíritu de sacrificio, es la nueva contraloría social, para no permitir que surjan ladrones, bandidos, parásitos, que se chupen la industria petrolera, en los ojos de la clase obrera, de manera infame, y de manera criminal. Ustedes me piden limpieza, lo que he venido haciendo, o no lo he hecho. ¿A falta todavía? Pero yo me pregunto, yo me pregunto, queridos compañeros, camaradas, hermanos y hermanas de clase, yo me, eso es lo que yo quiero, pero poder para qué? Para producir, poder para crear, una nueva PDVSA, PDVSA ha vivido etapas muy importantes en los últimos años, y nosotros tenemos que tener claro el diagnóstico, compañeros y hermanos, presidente Manuel Quevedo, compañeros, compañeras, sin lugar a dudas, la proeza que hicieron los trabajadores y trabajadoras, en el año 2002-2003, marcó la historia de la nueva PDVSA, de la PDVSA roja-rojita, de la PDVSA chavista, revolucionaria, patriótica, bolivariana. Tenemos que agradecer al compañero Alí Rodríguez Araque, me hubiera gustado que lo invitáramos hoy, Alí, pero Alí tiene que involucrarse en todos estos planes, porque Alí le tocó dirigir, conducir, el ministerio y la industria, en el momento en que el imperialismo, con su meritocracia y sus lacayos internos, saboteó la industria y la paró a cero. Y Alí confió en la clase obrera, en los profesionales, y se levantó de cero al cielo. En un año o menos, con una metódica, con un espíritu contagiante de trabajo, la clase obrera fue recomenzando todos los procesos y reactivando la producción de toda la industria, reactivando toda la refinería, reactivando el poder de lo que nació para entonces la nueva PDVSA. Fue un momento épico que nos dejó grandes enseñanzas, que yo llamo a retomar ahora, en el espíritu de la nueva moral, de la entrega, del sacrificio, del trabajo, de la unión espiritual, de la identificación con la gran causa de la patria, del fortalecimiento de una clase obrera petrolera, hoy mucho más extendida, mucho más grande, mucho más poderosa, más consciente que nunca. 2002-2003 estábamos terminando de salir de las viejas mafias sindicales. Todavía aquella escoria llamada Carlos Ortega se paseaba por los campos petroleros hasta esos días. Comenzaban a surgir las corrientes revolucionarias muy reprimidas durante décadas. Yo conozco muy bien el proceso. A mí nadie me lo contó, yo lo viví desde adentro de la clase obrera, visitando los campos petroleros, en Lagunillas, en Cabima, en Oriente. Esa etapa debe ser reivindicada y debemos tomar los métodos de recuperación acelerada que vivimos en ese momento y del milagro de la recuperación de la industria petrolero que asombró al mundo entero. Luego vino una etapa de bonanza, crecimiento sostenido de los precios petroleros producto de la recuperación de la OPEP en el liderazgo del comandante Chávez. Y desde el año 2004 en adelante vivimos una etapa de 10 años continuos de ingresos petroleros estables y crecientes y permitió desarrollarse los nuevos proyectos de expansión de la industria petrolera en el gas en la petroquímica en la faja petrolífera del Orinoco surgió la faja petrolífera del Orinoco como gran reivindicación y rescate de nuestro comandante Chávez el plan 100 va petrolero hecho de puño y letra por nuestro comandante Hugo Chávez la apuesta a las alianzas internacionales y a las grandes inversiones mundiales de empresas poderosas de China Rusia la India Italia Malasia y para usted de contar más de 24 países que vinieron y están en nuestra faja petrolífera del Orinoco el tiempo de bonanza permitió por primera vez en la historia de 100 años petroleros que el ingreso petrolero comenzara a convertirse en desarrollo social para nuestro pueblo que el ingreso petrolero empezara a convertirse en educación para los humildes en educación para los niños en universidades públicas en salud pública con barrio adentro en viviendas con la gran misión vivienda Venezuela 10 años 10 años de expansión del ingreso que llevó a que la inversión social se multiplicara de manera exponencial y tocara con bienestar con protección y con felicidad social a millones de hombres y mujeres de nuestra tierra verdaderamente PDVSA se convirtió en la gran palanca de la justicia de la igualdad y de la felicidad social de nuestro país ustedes queridos hermanos y hermanas tomen nota de esto los que tienen mayor responsabilidad porque tenemos que tener muy claro el camino andado el diagnóstico de lo sucedido los logros los avances los retrocesos los errores las dificultades en este periodo de 10 años también nació de manera maravillosa desde la industria petrolera venezolana por creación de nuestro comandante Chávez nació el programa Petro Caribe que le ha permitido a todo el Caribe tener la seguridad energética y más allá de la energética le ha permitido tener la seguridad fiscal presupuestaria y económica de una región sometida a los avatares de la crisis económica del capitalismo y de los modelos neoliberales Petro Caribe nació de este periodo de independencia y expansión de PDVSA de este periodo de recuperación y despliegue de las fuerzas petroleras venezolanas ese periodo yo lo caracterizo llegó aproximadamente hasta el año 2014 en el año 2015 recrudeció una guerra económica nacional y mundial contra la revolución bolivariana contra el proyecto bolivariano fundado por nuestro comandante Chávez y en el año 2015 a mediados del 2015 vimos desplomarse de manera abrupta sorpresiva sorpresiva nadie lo previó yo puedo decir con conocimiento de causa compañeros compañeras hermanos hermanas que la única persona en este mundo que me alertó sobre la posibilidad de un desplome abrupto y de una crisis del mercado y los precios petroleros fue el comandante Fidel Castro Ruz el único que llevaba un estudio del mercado energético que llevaba un seguimiento del llamado fracking llaman así ¿verdad? fracking también tiene otro nombre el esquisto fractura de esquisto 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 o no esquisto fue el único que me alertó yo recuerdo montañas de documentos que me mandaban los directivos de entonces de PDVSA donde decían no hay problema mercado está equilibrado los precios continuarán y eso es grave porque uno tiene que prever hice de la industria petrolera me decían no hay problema no problem uno tenía que creer en el no problem y si problem yes problem claro que había problema y nos sorprendió un golpe duro creo que es en el 2015 hasta ahora 2018 16 17 18 3 años de una crisis petrolera de una crisis en los mercados que debemos caracterizar justa y correctamente tuvimos los precios petroleros más bajos en el periodo más extendido de toda la historia de la producción petrolera mundial se dice rápido y fácil porque esto coincidió con una guerra económica terrible donde el imperialismo echaba cálculos si le hacemos esto esto y esto 2 más 2 es 4 y 2 más 2 no es 4 para los cálculos imperialistas el imperialismo pudiéramos decirle con aquel personaje mexicano no contaba con nuestra astucia no contaba con nuestra moral no contaba con nuestra decisión de resistir de luchar perseverantemente a las condiciones más adversas y de ir camaradas anótenlo en su corazón y de ir en cada coyuntura siempre con la verdad hermanos y hermanas de la clase obrera petrolera hermanas y hermanos del gran pueblo patriótico que están aquí me alegra mucho verlos hermanas y hermanos de otras industrias del estado ir en todas las coyunturas con la verdad siempre decirle la verdad al pueblo prepararlo y confiar en el pueblo en su moral en su reingambre en su corazón en su corazón en su coraje tres años a la primera de las crisis respondimos inmediatamente moviéndonos por el mundo 2015 16 17 17 18 3 años y medio estaba recordando porque la primera gira petrolera para detener la caída abrupta de los precios yo la hice en enero 2015 fue una gira larga donde fui a Arabia Saudita a Qatar a Argelia Moscú entre los países que recuerdo además de China una visita oficial a China ya en el 2015 enero estaban los precios viendo hacia abajo estamos hablando de tres años y medio tres años y medio y empezó una cruzada por la reunificación del OPEP por recobrar la disciplina productiva del OPEP y por primera vez planteé y planteamos desde Venezuela la necesidad de la unión en un solo plan de mercado y producción de los países productores OPEP y de los países productores no OPEP algo nuevo en el escenario energético mundial esa estrategia que costó en su desarrollo y abrirse paso terminó fructificando a finales del año 2016 diciembre del año 2016 y el año 2017 comenzó un lento pero sostenido proceso de equilibrio en los mercados internacionales del petróleo y de recuperación lenta sostenida y equilibrada de los precios petroleros que nos dieron la razón de la alianza entre los países OPEP y no OPEP nos dieron la razón política estratégica e histórica y hoy por hoy todos los países los 24 países petroleros involucrados en el acuerdo OPEP y no OPEP todos ratifican y reivindican la coordinación productiva el equilibrio de los mercados y el concepto de gobernabilidad del mercado y el precio que va implícito en esta alianza inédita e histórica una línea mientras tanto nosotros crujimos con los precios a 20 todos debemos recordar y saber que Venezuela en el año 2013 2014 todavía nosotros mensualmente importábamos productos de todo tipo todo tipo imagínense todo lo que se puede importar por el orden de los 3.500 millones de dólares mensuales y de donde salía ese dinero del chorro petrolero del precio petrolero y un día cualquiera en el año 2015 pasamos de 3.500 millones de dólares a 300 y un día del 2016 lo recuerdo ahorita como si fuera hoy mismo enero 2016 pasamos a 0 dólares en importaciones a una de las crisis más sufridas y duras que se pueda recordar sin dejar de pagar la deuda externa 70 mil millones de dólares pagamos de deuda externa entre el año 2015 y 2017 que tomé la decisión de hacer una negociación global como ustedes saben es importante caracterizar que en este periodo además de lo que ya es descrito dentro de la industria petrolera empezó empezó a suceder o se hizo evidente un proceso de descomposición moral en los principales mandos que estaban al frente de la industria comenzaron a llegar señales una señal por aquí en la faja petrolífera del orinoco doble doble fondo robo de petróleo no contabilización manejo de recursos aviones privados helicópteros privados prostitución y mil fenómenos de la corrupción hubo un proceso de descomposición grave de los mandos y yo lo digo hoy tengo elementos de fondo pruebas de que hubo un proceso de penetración de infiltración a través de la corrupción y de los corruptos de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en puestos claves de la industria petrolera para manejar información estratégica y para ir permeando procesos claves de la industria esto no es nuevo ya hay documentos desclasificados compañeros trabajadores lo digo para que todos se quiten el velo si es que lo tienen abran los ojos aún más todo esto no es nuevo ya documentos desclasificados de la CIA del Departamento de Estado señalaban en los años 2004 5 6 7 como cualquier persona que trabajara en la industria petrolera pero como directivos importantes que trabajaban en la industria petrolera cuando acudían para solicitar alguna visa en la embajada de los Estados Unidos inmediatamente eran pasados a una oficina especial que se dedicaba a PDVSA y se les solicitaba colaborar con el gobierno de los Estados Unidos para entregarle alguna visa o algún beneficio en ese sentido sobre esto sería bueno compañero Jorge Rodríguez ministro de comunicación recuperar parte de esos papeles y aparecían nombres yo recuerdo que el comandante Chávez siendo yo canciller manejó informes algunos parecían increíbles sobre el nivel del intento de penetrar de infiltrar de entrar dentro de PDVSA de la embajada del imperio gringo en Venezuela yo puedo decirlo hoy que la corrupción fue de mano de la traición y que muchos de los corruptos hoy huidos del país y muchos de los corruptos hoy presos colaboraron activamente para un proceso de autodestrucción de nuestra industria petrolera de entrega de nuestra industria petrolera abran los ojos compañeros tenemos que saber qué pasó dónde pasó cómo pasó para estirpar estirpar de raíz el mal porque la revolución que yo estoy planteando es una revolución muy profunda estoy planteando hacer una revolución profunda de la clase obrera una revolución de carácter productivo una revolución socialista una revolución de carácter ético una verdadera nueva PDVSA socialista revolucionaria productiva sostenible del siglo XXI verdaderamente un ejemplo para el mundo que nazca desde la PDVSA un ejemplo para el mundo que nazca desde la clase obrera un ejemplo que viva la juventud petrolera ¡Juventud! 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 importante en esta etapa de bajos precios de ataque imperialista en esta etapa que crujimos todos y nuestro pueblo supo que su gobierno no lo abandonaría como no lo abandonamos, en esta etapa también si hubo bajos precios históricos, también hubo una desmoralización histórica de los mandos, de los que tenían la confianza pública, de los que le damos la confianza pública, se configuró una mafia de ladrones y traidores, compañeros y compañeras, se los digo con dolor y amargura, porque confié en muchos de ellos y terminaron siendo unos ladrones que traicionaron la fe pública, que traicionaron a la clase obrera y le metieron una puñalada por la espalda, una puñalada trapera al pueblo de Venezuela, porque esta industria le pertenece al pueblo y a más nadie. Pebeza es del pueblo. Todo esto es importante para tener conciencia de hacia dónde ir, de cómo ir, necesitamos un nuevo esquema de organización y dirección, con una nueva ética, con nuevos métodos y con una poderosa contraloría interna, con una poderosa contraloría social en manos de la clase obrera, para que no se repitan el surgimiento de mafias. Fue una gran mafia, fue una gran mafia, sí, como la mafia siciliana, romana, sé lo que digo, una gran mafia, podrida por dentro, podrida en su forma de vida. Ahora, si yo pudiera hablar, no, si hay niños viéndonos, hay una moral pública que hay que respetar, sería muy inmoral contar la descomposición, la descomposición total hasta en su vida personal de estas mafias, la descomposición total, la prostitución de su vida personal. No puedo decir más, los demás tendrán que imaginárselo porque es muy podrido. Y surgió de aquí. Y ustedes sabían. Esto no puede ser, compañeros, una revolución moral, una revolución ética. Es lo primero que vengo a exigir. No una cacería de brujas, una revolución ética, de compromiso, de compromiso. Hay que ir a un proceso. Hace falta, hace falta ir a un proceso y escuchar al pueblo, escuchar a los trabajadores. Proceso de transformación moral, organizativa. Tenemos que crear una nueva cultura empresarial, de la eficiencia, la eficacia, la productividad, la disciplina, la mayor capacidad técnica, científica, una nueva cultura empresarial, de la honestidad. Una nueva cultura empresarial, de la rendición de cuentas permanente. Una nueva cultura empresarial, socialista, socialista, productiva. Profundamente humanista, pero con gran capacidad técnica, científica, para dar resultados al país. Para sorprender al mundo. Ahora, viene una nueva etapa, un nuevo comienzo. Y esta es la primera reunión pública, es el primer taller de trabajo, la primera jornada de trabajo para afinar las propuestas, para afinar el plan, para saber a dónde ir, cómo ir, y para ir resolviendo los problemas prácticos, concretos, que nos lleven a una recuperación productiva de nuestra PDVSA. Yo quiero hacer una revolución económica, rumbo al socialismo, compañeros, compañeras. Y les miro los ojos a ustedes. Y esa revolución económica tiene que tener su base en la clase obrera. Todos los empresarios y sectores privados que quieran participar, siempre les diré bienvenido, cumpliendo las leyes, la constitución, cumpliendo las reglas de juego, y que vengan a trabajar y a producir. Lo digo para el petróleo, lo digo para el gas, lo digo para la petroquímica, lo digo para todo. Y lo digo para el resto de la economía, los 15 motores. Yo estoy ahorita preparando el plan, los detalles del plan, de la contraofensiva económica y de la revolución económica. Una contraofensiva recuperadora y una revolución económica rumbo al socialismo, una revolución productiva, que incluye a todos. Siempre hay que insistir en esto, compañeros, vicepresidentes. Abre las manos y los brazos a todos los sectores productivos, a todos. Venir, venir, venir. A trabajar, a producir, a trabajar. A abrirles caminos a una etapa de propiedad económica nueva de Venezuela. Con 15 motores. Pero sin lugar a dudas, compañeros, petroleros, hermanos y hermanas, se los digo desde mi corazón, con la más grande de las verdades que yo pueda tener, esta revolución productiva en esta nueva etapa, arranca aquí en la industria petrolera. Es la industria petrolera que se tiene que convertir en palanca de ejemplo moral, de desarrollo productivo, de creación de riqueza física y material para la recuperación global del país. Es la industria petrolera. Compañeros y compañeras. ¡A eso he venido! ¡A eso he venido! ¡A una concentración de esfuerzo! Por eso les decía, la primera revolución es la ética, la espiritual, la moral. En todos los centros de trabajo, en todos los campos. No comienzo de la ética, la moral. Y dar el ejemplo, de cómo las mafias fueron una excepción en PDVSA y cómo la gran mayoría de sus trabajadores y trabajadoras son gente honesta, comprometida, moral, que ama al país. Es un gran motor, es un gran motor, la industria petrolera. Ya he conocido buena parte de las propuestas que ustedes han traído de las bases. Está arrancando una jornada. Es un taller permanente. Hoy arranca. Propuesta, acción. Acción, resultado. Resultado, propuesta, acción, acción, resultado. Una metodología permanente. Creadora y transformadora en tiempos concretos, reales. Ya el compañero Tarek, compañero Quevedo, me han enviado y adelantado parte de las ideas que ustedes han hecho llegar y de las ideas que ustedes han propuesto el día de hoy. Creo que con eso hay que armar un plan central con detalles. Correcto. Correcto. Es correcto. Un plan acompañado de la voz de los trabajadores, acompañado del impulso vital, del impulso de la emoción. Bueno, PDVSA es una de las más importantes industrias y ha sido sometida en esta tercera etapa que yo les decía a un proceso de apuñalamiento interno y de retroceso. Casi un paro silencioso se decretó por parte de corruptos y traidores, bandidos y traidores. Y la respuesta tiene que ser producción, disciplina, unión de la clase obrera. La respuesta tiene que ser el plan productivo de transformación revolucionaria y socialista de PDVSA. A eso he venido yo hoy. He venido a escucharlos a ustedes. He venido a comprometerme, he venido a comprometerlos. Pero sobre todo, he venido a que le digamos a un país que espera por nosotros, no le vamos a fallar, hombre y mujer honesta del país. No le vamos a fallar a Venezuela. PDVSA va a estar a la altura otra vez de una gran recuperación, de una gran revolución. Así nos comprometemos frente a un país entero. Yo les diría, yo les digo compañeros, es un gran esfuerzo intelectual, es un gran esfuerzo práctico, es un gran esfuerzo logístico, es un gran esfuerzo financiero que debe ser sostenido. Es un gran esfuerzo que encadena a toda la industria. Desde el pozo petrolero recuperado, desde los campos petroleros, para llegar otra vez a los niveles productivos del occidente, del país, del Zulia, que fueron abandonados, para volver a recuperar la producción de la faja y los mejoradores. Para recuperar toda esa capacidad productiva, de los crudos livianos, de los mejoradores, toda la capacidad productiva que tiene nuestra industria petrolera, que es grande y poderosa. La recuperación de la moral, de la fe, de la confianza. Recuperar la capacidad productiva. Yo lo he puesto en una primera meta de un millón de barriles más. En el marco de los respetos de los acuerdos petroleros de la OPEP. En ese marco, perfectamente. En ese marco. Pero también tener la máquina productiva para cuando en los meses y años que están por venir se nos sea autorizado en la OPEP aumentar 500 mil barriles, aumentar un millón más, tener lista la máquina productiva, tener lista los taladros, tener listos los trabajadores, para que nuestra industria petrolera diga presente. Aquí estamos, listos, produciendo. Orgullosos de ser la industria petrolera de Venezuela. Recuperar las capacidades de la refinería y transformarnos en productores y exportadores de productos refinados. Al 100%. No, que al 20, que al 30, que al 40. No, al 100% y más. Al 100% y más. El árbol petroquímico, llevarlo a su máximo nivel. Yo confío en ustedes. Confío totalmente. Porque ustedes saben que sin los trabajadores y trabajadoras un país no puede existir. El socialismo, a diferencia del capitalismo, es que la clase obrera produce no para sí misma, produce para un país, para un colectivo, para la satisfacción de las necesidades sociales, generales, nacionales. Esa es la diferencia medular entre el capitalismo y el socialismo. si PDVSA fuera de un apellidote, Maduro Company. Yo fuera el dueño de PDVSA, Maduro Company, no estuviera haciendo asamblea. Los estuviera ustedes fueteando y toda la riqueza estuviera al servicio de company, del apellidote. Yo los estoy llamando a producir no para el enriquecimiento de un apellido o de una empresa privada. Los estoy llamando y mandando al combate productivo para el enriquecimiento de un país entero, para la inversión en salud, en educación, en vivienda, en obras públicas, en la felicidad y la igualdad general del país. Para eso necesitamos producir, generar riqueza. Ese es el socialismo. Esa es la diferencia medular entre el socialismo y el capitalismo. Entre el cristianismo y el capitalismo. Porque decir socialismo es decir cristianismo. Es decir, Jesús, el Cristo Redentor, el que multiplicó el sueño, la esperanza, los panes, los peces, y el que nos enseñó a multiplicar las riquezas para darle al humilde, al pobre, al necesitado. El hombre nuevo, la mujer nueva, el Cristo Redentor del hombre, la mujer nueva, de la sociedad nueva. Decir Cristo es decir socialismo. Es decir igualdad. Es decir felicidad general. Yo tengo una gran fe. Se los digo. Yo voy a estar, me han hecho un conjunto de propuestas y yo voy a estar y yo voy a estar de la sala situacional presidencial para la industria petrolera y de los cambios que vamos a hacer para llevar a PDVSA a su máximo nivel de organización, de producción, de moral. Creo en PDVSA, creo en la casa hebrea petrolera. no le vamos a fallar al país. Y vengo a comprometerme con ustedes hermanos, hermanas. Vengo a escucharlos a ustedes. Esa es la reflexión que quería compartir. Todo lo que hagamos se lo pido a ustedes mujeres, miren mujeres de PDVSA, les voy a decir algo. que los hombres no se pongan celosos, que no se pongan celosos los hombres, se ponen celosos. Yo le pido a las mujeres petroleras que ustedes se pongan al mando, se pongan al frente, lleven las riendas de esta gran recuperación de la industria petrolera. Una PDVSA feminista, productiva, y socialista. Gracias. Vamos. Compañero vicepresidente, vamos a pasar a completar parte del taller. Vicepresidente me dice que hay unas propuestas que van a hacer. Le doy la palabra al vicepresidente ejecutivo Tarek Al-Aizami. Adelante, compañero. Presidente, en el día de hoy, en el día de hoy, parte de los compañeros trabajadores de PDVSA hicieron aportes valiosos. Hemos querido compartir algunas reflexiones ahora en la voz de la clase obrera petrolera. hemos invitado al camarada trabajador, oigan bien, trabajador de un muelle, en el muelle Rafael Urdaneta, en el estado Zulia. Es armador de tubería de líneas lacustre en Gavarra, detendido y reparación de líneas desde hace 18 años. trabajador de base. Se trata del camarada Jorge Luis Barraez. Quiero darle la palabra al compañero para que haga algunas reflexiones y luego seguimos en el conversatorio. Bueno, camarada presidente, un saludo, camarada vicepresidente Tarek, ministro Quevedo, ministro Jorge, camarada y amigo Will, y toda la clase obrera en general que nos acompañan esta tarde, venimos de manera muy humilde a traerles algunas propuestas camaradas, pero que son valiosas para el repunte y la recuperación de nuestra diferida petrolera. En el lago de Maracaibo, específicamente, nosotros lo que hacemos es reparar las líneas desde las Gavarra, es decir, aquellas líneas que están rotas y tienen derrame, bien sea en el horizontal o en el vertical, el vertical es el tubo que conecta la línea con la estación de flujo. Y tenemos allí aproximadamente ahorita 1.600 pozos categoría 2, categoría 2 se llama el pozo que tiene menor reparación, es decir, que si le cambio la válvula, si le cambio el vertical, le cambio un pedacito en horizontal, yo pongo a producir ese pozo de manera inmediata y en ese proceso tenemos aproximadamente 1.600 pozos que podemos recuperar con las gabarras de línea. Ahora, en este momento tenemos 5 gabarras de línea totalmente productivas en condiciones para trabajar, pero nada más que tenemos 2 barcos remorcadores. Como tenemos 2 barcos remorcadores, entonces se me limita la función en vez de 5 gabarras a 2 gabarras. Y pedimos que también este tipo de actividad sea centralizado en un solo muelle debido a que en este proceso intervienen y convergen casi 6 gerencias. es decir, que yo necesito armar la gabarra con lo que denominábamos un combo, Will sabe de lo que estamos hablando, que la gabarra tiene que poseer el barco remorcador, la lancha de pasajeros, la lancha de buzo y la lancha del custodio. Muchas veces cuando ya tengo la lancha de buzo no tengo el remorcador y si tengo el remorcador no tengo la lancha de transporte porque depende de diferentes gerencias. Camarada, y este es un petróleo que podemos recuperar mañana mismo si nos ponemos de acuerdo porque es un barril que está seguro en el tanque. Y quiero decirle, camarada, en nombre del movimiento de la corriente clasista de trabajadores Jesús Farías del Partido Comunista que cuenta usted con un batallón de trabajadores históricamente héroes porque salimos a trabajar muchas veces sin zapatos sin braga en condiciones precarias y aún así estamos recuperando líneas lo dijo el Che sepan los nacidos y los que estamos por nacer que nacimos para vencer y no para ser vencidos el presente es de lucha el futuro nos pertenece camarada muchas gracias muchas gracias al compañero Jorge Barraez trabajador también quiero darle brevemente la palabra al camarada Ernesto Rodríguez Guerra que además de ser constituyente por el sector de trabajadores trabaja en la Faja Petrolífera de Lorinoco Hugo Chávez en el área de mantenimiento de taladro compatriota Ernesto adelante muchas gracias camarada vicepresidente camarada presidente obrero Nicolás Maduro Chávez vive bueno presidente en primer lugar lo que quisiera quisiéramos decir aquí es que la misma clase obrera del año 36 del año 2002 es la misma clase obrera del año 2018 el mismo espíritu de combate de lucha de compromiso que nos acompañó en aquellos años difíciles del año 2002 donde derrotamos las pretensiones del imperialismo norteamericano y la meritocracia es el mismo espíritu de combate que nos acompaña hoy en día y desde aquí presidente nosotros nos sentimos plenamente orgullosos porque aquí está Chávez presente y está Chávez presente porque está usted presente porque está la clase obrera presente y quiero reivindicar esta reunión y es importante presidente decir que esas propuestas fueron recogidas desde la cosmovisión operacional de los trabajadores que están en los sitios hasta más inhóspitos de nuestra geografía nacional que están hasta en el último pozo de allá de Mapire de San Diego de Cabrutica en la faja petrolífera Lorinoco porque hemos tenido entrevistas directas con esos trabajadores nuestros hermanos compañeros trabajadores y hemos discutido en arduas jornadas de trabajo trabajadores que han sufrido los embates y las agresiones directas por parte de una guerra económica despiadada que ha desatado el imperialismo sobre Venezuela y es PDVSA petróleo de Venezuela tiene una gran responsabilidad presidente nosotros en un periodo de seis meses hasta un año podemos recuperar hasta el 80% de la diferida y entiéndase como diferida ese ese barril que está fácil de extraer con operaciones sencillas la producción diferida dándonos las herramientas los materiales los insumos y las cosas mínimas que necesitamos para recuperar esa diferida porque entendemos que el plan responde a unos tiempos políticos presidente y los tiempos políticos nos indican de que el año 2018 debemos cerrarlo con una PDVSA estable fortalecida potente que responda a las necesidades reales del pueblo en los próximos meses que están por venir porque sabemos para ir concretando en el tema de las propuestas presidente quiero decirle que podrá haber mucha inversión y reconocemos la capacidad el esfuerzo el compromiso que usted ha demostrado para con la industria pelotrolera y para con la clase obrera pero nada de eso presidente puede mantenerse en el tiempo si no existe el compromiso si no existe la lealtad si no se hacen las cosas con el verdadero corazón con el alma con los tuétanos si no avanzamos hacia un modelo de gestión que sea participativo y protagónico como está contemplado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se tomen las decisiones junto a la clase obrera petrolera para poder producir elevar el barril para poder recuperar nuestra industria petrolera hacia allá hacia donde tenemos que avanzar y definitivamente estamos comprometidos con eso porque creemos que PDVSA debe ser política con capacidades altamente técnicas y debe ser técnicas con capacidades altamente políticas para vencer las dificultades y definitivamente avanzar hacia el socialismo que nos orientó el comandante Chávez y que usted presidente ha venido instruyendo y ha venido construyendo paulatinamente porque está comprometido con ese legado que nos dejó el comandante Chávez y es esa que viva la patria y que viva la clase obrera muchas gracias presidente por acompañarnos el día de hoy que viva muchas gracias camarada ahora ahora también de tenemos la oportunidad de escuchar la voz de la mujer trabajadora de la mujer de nuestra industria petrolera en la compañera Mayelin Graterol que es además permítame presentarla para que el país sepa la calidad y la preparación con que cuenta nuestra industria PDVSA Mayelin es egresada de la universidad centro occidental Lisandro Alvarado como ingeniero en informática y es líder de seguridad de la información en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez en la división Boyacá le cedo la palabra compañera adelante muy buenas muy buenas tardes al pueblo venezolano realmente nos sentimos orgullosos de tener a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro el cual siempre ha estado reivindicando a la clase obrera petrolera pero aquí señor presidente hemos venido realizando un trabajo donde usted fue con la venia de usted realizar el plan estratégico socialista que usted mismo le dictó el periodo 2016 2026 es allí donde incluso las mujeres petroleras han desarrollado todo un conjunto de propuestas orientadas precisamente incluso a un manifiesto que usted mismo acordó con sus ministros que es la paridad de género de igualdad en la toma de decisiones y la participación protagónica de la mujer venezolana señor presidente solicitamos a usted hoy la venia para iniciar con el código de conducta ética socialista las jornadas de transformación estructural dentro de nuestra PDVSA la cual le garantizamos las mujeres las jóvenes las revolucionarias que pertenecen también a nuestro sindicato pero sobre todo señor presidente los trabajadores y las trabajadoras comprometidos con el cambio estructural que requiere nuestra industria petrolera es aquí señor presidente los hombres y las mujeres de nuestra patria comprometidos con el pueblo venezolano sirva usted toda la diligencia para concretar la reestructuración de nuestra PDVSA transformándola a una PDVSA sos verdaderamente socialista en un modelo de gestión participativo y protagónico como lo establece nuestra constitución nacional gracias señor presidente que viva Chávez bueno muchas gracias presidente finalmente presidente bueno yo quiero felicitar a los compañeros y compañeras a José Luis Barraez no sea sectario mi hijo no sea sectario deja el sectarismo con sectarismo no vamos para ningún lado aprendamos a escuchar y aprendamos a unirnos entre obreros entre trabajadores la unión de los humildes de los trabajadores de los que vamos para adelante no es porque yo soy de una corriente sindical desconozco a otro compañero no vale ese tiempo debe pasar no al sectarismo José Luis Barraez Guaro que trabaja en el Zulia Mayerling Graterol que nos dio una lección de energía y de fuerza y el compañero Ernesto Rodríguez Guerra también compañero fíjense ustedes ustedes han yo les digo algo la crítica y la autocrítica entre los bolivarianos entre los revolucionarios entre los socialistas es un método para descubrir la verdad y es un método para avanzar es un método además pedagógico para sacar lecciones de los problemas de los errores para descubrir y sacar de las profundidades las razones y las verdades que nos toca vivir en todos los campos no le tengamos miedo a la crítica y a la autocrítica cuando es constructiva cuando es amorosa cuando parte de la verdad cuando plantea soluciones soluciones es un aprendizaje que nos lleva a ir madurando cada vez más madurando como pueblo madurando en la conciencia colectiva madurando como líderes como lideresas como jefes como jefas como gerentes como gerentes como dirigentes nos lleva a una mejoría como ser humano como colectivo esto lo digo porque siempre en el ejercicio de un debate y de asambleas de talleres como este surge la crítica hay que buscar la razón de ser si hay que buscar la razón de ser de por qué falla la logística y sabiendo la clase obrera lo que hay que hacer no tiene el instrumento en la mano para hacerlo eso es imperdonable y por qué sucede ya les toca a ustedes establecer el por qué a mí lo que me toca establecer además del por qué es la solución y que el presidente PDVSA el vicepresidente ejecutivo y los que tienen las responsabilidades resolvamos los problemas de logística necesarios para avanzar rápido en la recuperación productiva aquí me mostraba el compañero Manuel Quevedo dicho sea de paso yo puse a este joven mayor general al frente de PDVSA porque le tengo toda la confianza en su honestidad en su disciplina en su patriotismo en su carácter antiimperialista y chavista y pido todo el apoyo de PDVSA y de sus trabajadores para Manuel Quevedo presidente de la junta directiva ahí lo voy a mantener con todo el poder al frente de la recuperación compañero Manuel Quevedo tengo toda la fe tengo toda la fe y confianza en su capacidad bueno ya hemos trabajado yo lo he contado verdad la gran misión vivienda Venezuela una de las grandes misiones fundamentales del país también nos comenzó a suceder como aquí pues la meta eran 500 mil viviendas un año y me dijeron no podremos llegar a 140 mil si acaso con los mismos métodos las mismas corruptelas y las mismas incapacidades y yo dije no bueno vamos a hacer un cambio y este compañero poquito a poco como dice la canción suavecito llegó y fuimos trabajando y ordenando la logística las soluciones las inversiones la optimización empezamos a aprender José Luis compañero a hacer más con menos Ernesto Margerly a hacer más con menos en cada cosa en cada proceso cada acción aprendimos vamos a optimizar al máximo los recursos y logramos el milagro de elevar a 300 mil 400 mil 500 mil viviendas por año y llegar como llegamos hace un mes a 2 millones de viviendas y llegar como vamos a llegar dentro de una semana voy a estar entregando a la vivienda 2 millones 100 mil rumbo a la vivienda 3 millones en el año 2019 en Aguaraz con petróleo a 20 porque cuando me dijeron no podemos construir más viviendas el petróleo estaba a 100 y entregamos ese año 140 mil me dio tristeza pero mucha tristeza porque yo trabajo con amor a mi me mueve una fuerza espiritual aquí muy grande yo las amo también camaradas luchadoras y cuando uno lo mueve el amor el corazón le sangra cuando por incapacidad o ineficiencia se cae un plan o se disminuye o vamos al minimalismo el minimalismo hacer lo mínimo o hacer menos de lo mínimo yo tengo una lucha frontal contra el minimalismo tenemos que darla la lucha frontal contra el minimalismo tenemos que ir al maximalismo a lo máximo de las metas de los resultados tengo una gran fe en el compañero mayor general de la patria y en todo el equipo que hay que ir formando junto a la clase obrera y estoy de acuerdo que de este proceso de revolución interna en PDVSA surja ya definitivamente un nuevo modelo de gestión socialista un nuevo modelo de gestión obrera control obrero nuevo modelo de gestión socialista sea uno de los resultados a buscar necesario inevitable inevitable necesario porque no podemos aspirar a más haciendo lo mismo no podemos esperar al brillo de la nueva PDVSA potencia poderosa y fuerte que habla Ernesto como resultado del año 2018 haciendo lo mismo que nos llevó 2015 16 17 a una autodestrucción a una puñalada trapera que le dieron ladrones y corruptos a la clase obrera y al país si queremos lo nuevo ya estoy seguro y quiero ser partícipe que veo compañero te encargo a ti también vicepresidente ejecutivo quiero un nuevo modelo de gestión quiero un nuevo modelo gerencial quiero un nuevo modelo organizativo donde la clase obrera tenga el poder fundamental de decisión para el rumbo quiero el socialismo petrolero creo en ustedes quiero el socialismo petrolero allí o es por el camino de la revolución socialista o no es compañero o no es ustedes creen que el camino es el capitalismo la privatización el neoliberalismo que venga la oligarquía a apoderarse de PDVSA que le entreguemos PDVSA al imperialismo yanqui eso es lo que quiere el imperialismo porque el imperialismo nos ataca nos agrede todos los días porque los funcionarios del gobierno imperialista de Estados Unidos todos los días tienen una obsesión fatal con Venezuela porque quieren apoderarse de nuestra riqueza petrolera quieren gobernar a nuestro país y robarse nuestra riqueza y no lo hemos permitido y no lo vamos a permitir jamás Venezuela es Venezuela y a Venezuela se respeta bueno queridos compañeros camaradas saludos a Luis Quintana acá está Luis Quintana por ahí camaradas de la calle real del valle de San Andrés mira que bonita esa niña ve mira que chiquitina con su lazo rosado y está contenta de estar aquí alborotadora mírala esos cachetes rojos vale que belleza tremendo lazo no que belleza mira la mirada de esa niña que bonita que vivan los niños y niñas de Venezuela que vive la esperanza que vive el amor que vive el futuro de nuestra patria por ellos hacemos todo por ellas garantizarle patria libre y grande a esas niñas bellas a esos niños hermosos estoy de acuerdo también en las intervenciones de Ernesto de José Luis de Mayerlin hablaron del plan 2016 2026 claro si tenemos plan ahora hay que adecuarlo porque es lo que yo digo puede haber el mejor plan pero quien lo dirige de repente hacemos el mejor plan y yo me imagino la impotencia de ustedes en sus áreas de trabajo viendo el plan allí y viendo a los jefes y gerentes hacer lo contrario del plan yo lo entiendo o miento hay plan actualicémoslo llevémoslo a los detalles y a cumplir el plan 2016 2026 y autorizo a través del código de ética de los trabajadores a una transformación total de nuestra industria petrolera bueno camaradas camarados camaradas y camarados es mucho el trabajo que hay que hacer yo le hago un llamado especial a la juventud petrolera a la juventud trabajadora a la juventud profesional quien voy a darle la plata la plata perdón la palabra a un vocero de la juventud petrolera Franklis Torreyes nacido en Upata Estado Bolívar ingeniero en petróleo graduado en la Universidad de Oriente en el año 2014 jovencito apenas tiene 31 años trabaja en la faja petrolífera del Orinoco Franklis Torreyes de donde viene ese apellido Torreyes que me cuenta Franklis de Upata presidente de Upata pero antes de Upata como llegó Torreyes es como catalán verdad de Cataluña bueno Franklis dame la voz de la juventud que me dice buenas noches presidente primero que nada bueno un saludo revolucionario de parte de toda la clase trabajadora petrolera en especial de la juventud petrolera juventud comprometida y leal estrictamente leal alegado de nuestro comandante Chávez presidente siguiendo las instrucciones emitidas por usted cuando nos pidió el incremento del millón de barriles la recuperación progresiva de la industria petrolera la juventud con la orientación de nuestro ministro se ha venido desplegando a lo largo y ancho de la industria en cada uno de los centros de trabajo levantando esos diagnósticos de una manera técnica para dar respuesta de una manera también inmediata del incremento de la producción del incremento de nuestra capacidad operacional en nuestras instalaciones ya el ciudadano ministro tiene en su poder algunos de esos informes que la juventud ha levantado de la mano de los trabajadores en cada uno de los centros de trabajo excelente allí en el documento hay algunas propuestas líneas de acción transversal que van directamente a impactar en la recuperación inmediata de una gran cantidad de barriles que están allí frescos que en tiempo de un mes dos meses podemos levantar 200 hasta 300 mil barriles e incorporarlos en nuestra línea de producción amén y así sea Dios te oiga así es tenemos también una línea de acción transversal de reactivar de una manera inmediata todos los procesos de mantenimiento de nuestras instalaciones que van a impactar de manera directa en la confiabilidad operacional de cada una de nuestras instalaciones y evitemos lo que son las paradas por fallas recurrentes de nuestros equipos y de nuestras instalaciones y que van a impactar también en la calidad de cada uno de nuestros productos producidos en cada una de nuestras instalaciones ir a la certificación de calidad de nuestra producción que va a impactar entonces en ser más ya innovativo comercialmente nuestra producción si nuestra producción está certificada a nivel de calidad incrementa también su valor entonces también tenemos allí una línea de acción transversal para la adquisición de productos químicos que son necesarios en toda la cadena de valor de nuestra industria ahora presidente este como lo decían nuestros compañeros usted y sabemos que nos va a dar las herramientas planteadas allí en estos documentos en estas propuestas que van a impactar en la recuperación progresiva de nuestra industria ahora debemos apuntar también a la transformación de la gestión integral de nuestra industria porque usted nos da los recursos hoy pero si seguimos trabajando de la misma manera al pasar de unos meses estamos en la misma condición entonces hay que pasar por una transformación justa y necesaria de nuestra industria de la mano con nuestros trabajadores y cuente usted con la juventud petrolera que está comprometida así como nuestro comandante Chávez en su momento creyó en que nuestra juventud era la generación de oro y sabemos que usted cuenta con la juventud tiene la confianza de la juventud nosotros damos el paso al frente para ponernos de rodilla en tierra con usted para levantar nuestra industria para levantar todos nuestros procesos productivos y llevar la industria a sus máximos niveles de producción cuente con la juventud para cerrar cerrar las palabras y la intervención de la juventud quiero cerrar con un pensamiento con unas palabras de nuestro hermano gigante Fidel Castro que decía a los niños les gusta que le cuentan historias a los ancianos les gusta contar las historias y a nosotros la juventud nos corresponde de la mano con nuestro presidente obrero hacer la historia la nueva historia petrolera que va para apuntar nuestro país viva Chávez que viva viva la juventud petrolera que viva como dijera Franklis Ali Primera a nosotros nos toca hacer la historia y que otros la escriban en un mundo mejor así es el hombre cerró con broche de oro ¿verdad? bonito ese pensamiento Franklis veo en la juventud petrolera y en la juventud venezolana la preparación profesional científica el compromiso la juventud petroquímica también veo en ustedes la conciencia plena de lo que hay que hacer y además ya veo el compromiso ustedes son dueños del presente la revolución no le ofrece la juventud entregarles el futuro no ya les dio el presente para que ustedes desde ya sean dueños del futuro la generación de oro se levante sea dueño del futuro de Venezuela como hombres libres como mujeres libres no como esclavos no le ofrecemos la esclavitud del capitalismo de la servidumbre de la dominación imperialista sobre nuestro país de la dominación extranjera sobre nuestro país no le ofrecemos un país libre de pie que ver lo orgulloso que uno se siente al ser un país libre a que Venezuela no la pueda chantajear nadie a nosotros no nos puede amenazar nadie no al imperialismo le decimos Venezuela es un país de hombres y mujeres orgullosos orgullosas libres soberanos independientes y esta juventud está llamada a hacer la historia nueva así lo creo yo le pido energía ¿vale? ¿qué clase de energía? ¿qué energía? ¿qué belleza? no, no, no ustedes lo llenan a uno de vigor de inspiración ahora yo además les pido eso la cadena de valor certificar la calidad de todos los procesos y la seguridad calidad y seguridad son dos elementos que veo certificar calidad y seguridad permanentemente de todos los procesos y les pido una tarea especial nueva nueva no perdón no, 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 no les pido una tarea especial recuperar expandir y llevar al máximo nivel a Petrocaribe necesitamos que Petrocaribe se crezca nuevamente en los meses que están por venir 18 estados de Petrocaribe necesitamos fortalecer Petrocaribe pido un plan especial para Petrocaribe único y especial para garantizarlo ampliarlo expandirlo y generar ese nivel de estabilidad de seguridad de hermandad de todo el Caribe del Caribe insular del Caribe suramericano del Caribe centroamericano Petrocaribe es el gran plan que lleva la marca del gigante Hugo Chávez Petrocaribe es el socialismo hecho energía es la energía hecho socialismo se los pido de manera especial yo quisiera entregarle la palabra para que nuestro compañero presidente Manuel Quevedo ha tomado nota de todo el taller de todas las instrucciones nos dé un conjunto de apreciaciones propuestas sobre esta etapa maravillosa que hoy se abre en la industria petrolera compañero Manuel Quevedo por favor muchas gracias mi comandante jefe lo primero que debo colocarme al frente es de esta ratificación de este compromiso de los trabajadores de la industria petrolera de sus mujeres la juventud para sacar adelante a la PDVSA a la nueva PDVSA la PDVSA socialista la PDVSA de la ética y queremos informarle mi comandante jefe algunos avances algunos avances mi comandante jefe que hemos realizado en el conjunto de medidas extraordinarias que usted nos aprobó unas medidas extraordinarias que están ejecutándose para derrumbar la burocracia las mafias que se dejaron una de las primeras acciones que hemos tomado es el plan de inspección con la juventud petrolera gracias a la juventud petrolera estamos llegando hasta el último rincón haciendo el diagnóstico que es la muchachada los nuevos ingenieros ingenieros preparados y que estamos colocando en puestos claves muchos de ellos se han formado en la India en Rusia y lo estamos colocando en puestos de adjunto a los jefes de las empresas mixtas de la dirección ejecutiva de las divisiones los que regresaron de la India ya están desplegados allí para irse formando para ir ejecutando todas las acciones que son las medidas que van a permitir cambiar implementar el nuevo concepto de producción hemos identificado las áreas que tienen el mayor potencial y una de ellas que hemos priorizado es el área de Occidente en Occidente tenemos identificados 13.435 pozos pozos categoría 2 y categoría 3 que podemos intervenir en esto de categoría 2 podemos recuperar casi 360.000 barriles diarios estamos hablando que entre categoría 2 y categoría 3 podemos en el Zulia en la parte del occidente del país recuperar 655.000 barriles de petróleo al día y eso lo podemos hacer con los trabajadores que es el crudo liviano lo que se abandonó por las mafias que se estructuraron para destruir PDVSA y nosotros nos hemos planteado a través de alianzas que son también a nivel internacional ya viene en camino un buque de exploración de Egipto para hacer todo lo que es las reparaciones de las líneas de producción en el estado sur y levantar la producción de crudo liviano pero también el gas que necesita nuestra petroquímica eso lo hemos hecho con los trabajadores mi comandante en jefe y a esos trabajadores nosotros confiamos en ellos y le pedimos confianza de la junta directiva de PDVSA para ejecutar estos planes como también hemos identificado en el oriente del país allí tenemos también identificado tanto en la faja como en el oriente del país casi 9500 pozos que nos van a sumar 700 mil barriles de petróleo al día ahora este trabajo tiene que hacerse de manera estructurada con el esfuerzo con la capacidad con la inversión pero de las manos de los trabajadores para limpiar tanta burocracia tanta corruptera que dejaron sembrada en la faja petrolífera del orinoco porque tenemos que andar con la verdad por delante en la faja se plagó se plagó mucho de muchos vicios unos vicios que dejaron sembrado precisamente para llevar una parálisis en los mejoradores que dejaron años sin mantenimiento ya usted ha probado los recursos para en Petro San Feli en el mes de julio se comienza una parada y una recuperación una inversión mayor para que los recuperadores los mejoradores se recuperen a un nivel óptimo es verdad es verdad se dejaron de invertir los recursos estas mafias que se instalaron en la faja petrolífera del orinoco y que hoy andan huyendo mi comandante en jefe con la juventud hemos hecho este levantamiento con los trabajadores hemos hecho este levantamiento y con los trabajadores vamos a recuperar la faja petrolífera del orinoco finalmente mi comandante en jefe las mujeres las mujeres las mujeres han jugado un papel fundamental petro mujeres las mujeres han estado al frente y le agradecemos tanto esfuerzo esto nos da un plan mi comandante en jefe total que hemos identificado de 23 mil 319 pos un potencial de producción de un millón 426 mil barriles pero esto tenemos que lograrlo con mucho esfuerzo con la unión de los trabajadores con la juventud desplegada con las mujeres con las mujeres la capacidad de nuestros trabajadores para desplegar toda la capacidad gerencial y de trabajo en todos los campos petroleros pero como vamos a hacer eso nosotros en el día a día con un seguimiento con un cronograma con un cronograma que hemos diseñado pero eso sí con la participación honesta con el nuevo código de ética porque con 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 así es con un nuevo código de ética que hemos identificado y que hemos pedido mi comandante en jefe incluir en el régimen laboral de los trabajadores como parte parte fundamental de la conducta aquí no pueden haber bandidos aquí no pueden haber ladrones aquí no pueden haber quienes se lleven los materiales de la industria petrolera aquí no pueden estar las personas que tengan una conducta inmoral tiene que ser la PDVSA de la ética y nosotros dando el ejemplo la gerencia tiene que estar allí dando el ejemplo al frente así que mi comandante en jefe todas estas propuestas que nosotros hemos analizado junto a la clase petrolera junto a las mujeres junto a la juventud nosotros apostamos por la juventud tenemos mucha esperanza tenemos vicepresidente en la junta directiva de la juventud la juventud jóvenes en relaciones internacionales jóvenes en comercio y suministro jóvenes en las empresas mixtas eso es lo que le ofrecemos le ofrecemos lealtad le ofrecemos compromiso le ofrecemos toda la capacidad que contamos en la industria petrolera para sacar adelante la industria petrolera la industria petroquímica y sobre todo con el sindicato la organización de los trabajadores con los trabajadores al frente vamos a rescatar PDVSA mi comandante jefe los trabajadores las trabajadoras los profesionales que son trabajadores sencillo la clase obrera es el eje de esta jornada la clase obrera es el eje de este esfuerzo vamos finalizando ya esta jornada con las orientaciones que ha dicho que ha dicho el compañero presidente Manuel Quevedo las orientaciones para fortalecer los comités de producción locales hay que crear los comités de producción locales en occidente en oriente y crear y crear una red de comités de producción que vayan resolviendo de manera estable y permanente todo lo que es la logística rompiendo la dependencia compañero y haciendo más con menos y cuidándose porque lo hay no nos vamos a negar un pillo por aquí y un pillo por allá que se llevan los instrumentos de trabajo las herramientas de trabajo o no no nos vamos a echar cuentos lo que sabemos historia un comité para crear conciencia para vigilar los instrumentos de trabajo las herramientas para romper dependencias para hacer más con menos para hacer más con menos compañero y para avanzar un elemento muy importante que quiero ratificar vamos a fortalecer las alianzas estratégicas del país tenemos que preparar a la PDV antiimperialista para enfrentar y superar las nuevas agresiones del imperialismo norteamericano el imperialismo en su desespero persigue a nuestra industria petrolera persigue sus cuentas bancarias persigue sus inversiones y tiene un plan para ir más allá lo conocemos nosotros lo conocemos el plan que tienen ellos para buscar un bloqueo petrolero contra Venezuela y PDV a ustedes nos tenemos que preparar para el día en que ellos avancen sobre ese plan derrotarlos y darles una lección de dignidad como lo hace Venezuela frente al imperio norteamericano en todos los escenarios en que nos busca el imperio norteamericano tiene que aprender la lección de que con Venezuela no se meta con Venezuela no se puede a Venezuela se respeta vamos a profundizar las alianzas con el nuevo mundo pluripolar al detalle las alianzas al detalle alianzas de nuevas inversiones alianzas productivas alianzas educativas tecnológicas alianzas en equipo convenios así bueno como acaba de decir el compañero las alianzas con los países OPEP las alianzas con China Rusia India Turquía Irán Bielorrusia ahí está las alianzas en el marco del Caribe Petro Caribe Cuba las alianzas con el mundo pluripolar que ha surgido mundo de inversiones crecientes y además son inversiones de países poderosos potencias mundiales que no vienen con pretensiones y rasgos de dominar ni saquear a Venezuela por el contrario vienen en condiciones de establecer negocios de beneficio mutuo de ganancias compartidas y de respeto por eso tenemos que profundizar las alianzas con China al máximo nivel mucho más allá de lo que hemos llegado y además repotenciar muchos de los acuerdos financieros y productivos que ya con China hemos tenido con Turquía nuevo gran aliado del país con Rusia la gran Rusia la federación rusa dentro de una semana empieza el mundial de fútbol en la gran Rusia Rusia va a brillar con el mundial de fútbol desde ya felicitamos al presidente Vladimir Putin por la preparación exitosa de este mundial de fútbol que va a maravillar al mundo entero la alianza con la India impresionante la India no los ha dicho me lo han dicho a mí líderes de la India con los que he conversado me lo han hecho por escrito las más importantes empresas y bancos de la India que están listos para multiplicar por dos por tres por cuatro los negocios con Venezuela las inversiones el suministro petrolero las alianzas de la refinería están listos hay que ver todas las potencialidades que tiene Venezuela con la república islámica de Irán y con todos nuestros socios de la OPEP con nuestros hermanos Belarús potencialidades hay un mundo completo que admira y ama a Venezuela yo estuve hoy toda la tarde firmando les digo cartas de respuesta a las cartas que recibí de felicitación y reconocimiento de la victoria electoral de más de 150 países del mundo de los presidentes primeros ministros de más de 150 países del mundo me salió una ampolla en este dedo de tanto firmar respondiendo agradecido y además diciéndoles Venezuela está abierta al mundo a la comunidad internacional en términos de igualdad y respeto para avanzar en planes de cooperación de beneficio mutuo estuve firmando leyendo cada carta a los presidentes impresionante yo quedé impresionado como el mundo salió completo las grandes potencias las potencias intermedias países de Asia África América Latina salieron a decir presidente Maduro felicidades a Venezuela nuestro reconocimiento y vamos a avanzar hacia adelante gracias al mundo le digo y Venezuela está lista para seguir avanzando con el mundo pluripolar con el mundo no imperialista como país libre independiente Venezuela no se va a arrodillar nunca a ningún imperio no nos vamos a arrodillar a nadie jamás así que apuntemos todo esto va a mirar en un solo compás en un solo compás es como cuando uno va remando una gran nave a un solo compás remamos juntos a un solo compás a un solo ritmo vamos produciendo en cada campo cada vez más vamos recuperando la capacidad de refinación cada vez más vamos ampliando y recuperando la inmensa potencialidad petroquímica vamos estableciendo ya los planes productivos gasíferos en las inversiones inmensas que hemos hecho en estos años una poderosa industria petrolera vamos avanzando en estabilizar y ampliar petrocaribe vamos avanzando en ampliar y estabilizar los convenios con las potencias del mundo pluripolar que ya están con nosotros acompasado y adelante siempre y en la columna vertebral de este inmenso esfuerzo la clase obrera petrolera creo en ustedes hermanos creo en ustedes hermanas vamos adelante con un compromiso jurado con amor en el gran motor petrolífero de Venezuela vamos a lograrlo una PDVSA fuerte nueva socialista en manos de la clase obrera felicidades compañeros y les digo con la fe inmensa que me mueve confío en la victoria de PDVSA vamos a tener un gran año 2018 y quedará atrás la historia de oprobio de traición de corrupción que viva la nueva PDVSA que viva la PDVSA socialista que viva la clase obrera hasta la victoria siempre venceremos hermanos venceremos hermanas muchas gracias buenas noches a Venezuela y de esa manera finaliza este primer taller de producción con la clase trabajadora de petróleos de Venezuela y el presidente de la república Nicolás Maduro Moro propuso el día de hoy crear un nuevo esquema de trabajo ético y moral para impulsar la producción de la empresa además exigió mayor compromiso para ir a un proceso de renovación y convertir la industria petrolera en una empresa socialista y humanista igualmente pidió a los trabajadores unión para responder a los ataques desestabilizadores que se ejecutan desde la administración del gobierno de los Estados Unidos contra PDVSA es la información y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios adelante